Bien, arrancan los participantes del clásico Ciudad de Valencia, temporada del 96, retras un poquito Twin Turbo y Montmartre, quedaron en los últimos Esvíster Classic, que por la parte central viene a dominar la prueba, Oroxo se ubica en el segundo, apúrate, avanza por la parte exterior y Twin Turbo lo hace por dentro, posteriormente trata de incorporarse a la lucha el caballo Mocambo, luego corre el caballo Trigo Salvaje con Flounder, luego corre Destin por dentro y quedaron un tanto rezagados Nard Baby, el ejemplar Montmartre, en plena recto puesta es el clásico Ciudad de Valencia del 96, Mr. Classic domina la carrera, Twin Turbo trata de plantearle lucha por la parte interior, Oroxo está tercero Mocambo, cuarto, quinto Apúrate, sexto Flounder, séptimo Trigo Salvaje, Montmartre comienza a movilizarse y quedó Nard Baby en el penúltimo lugar y el ejemplar Destin en el último, Mr. Classic se desplaza en ganancia en 22, 13 y 44, 4 para 800 metros, trata de despegar Mr. Classic, el ejemplar Twin Turbo todavía mantiene el segundo, Oroxo y ahora busca Apúrate por la parte central con Mocambo cuando se aproximan ya a la última curva, Mr. Classic entró adelante en la recta, vienen atropellando Mocambo y Apúrate por la parte interior con mucha fuerza, Mr. Classic está adelante, insiste Apúrate por la parte interna con fuerza, Mocambo por dentro para el tercero, pero Mr. Classic todavía está adelante, Oroxo con Twin Turbo mantiene todavía el segundo, avanza Apúrate por dentro, pero les gana fácilmente Mr. Classic, le ganó Mr. Classic, mantuvo el segundo, Oroxo, tercero Twin Turbo, cuarto Apúrate, en el quinto Destin, en el sexto Mocambo, séptimo Trigo Salvaje, octavo Nard Baby, el último lugar, el penúltimo para Flounder, pues ahora es cuando arriba Montmartre llegó lesionado el caballo, Montmartre no pudo completar la carrera, la victoria para Mr. Classic, el ejemplar Mr. Classic en el clásico Ciudad de Valencia, el tiempo de la carrera para 1400 metros es de 82 segundos, un quinto, 82 segundos, un quinto, batiendo el récord de pista el caballo Mr. Classic, así que Mr. Classic impone nueva marca aquí en el hipódromo de Valencia, al establecer 82 segundos, un quinto para la distancia de 1400 metros, parciales respectivos de la prueba 22-3, 44-4, para 869 segundos, un quinto, y tiempo récord para la distancia de 82 segundos, un quinto, para así imponerse en el clásico Ciudad de Valencia.